Fue triunfo de Lanús sobre Central 2 a 1 en su casa. Cuando presentábamos el partido bajo la lluvia aquí en Lanús, decíamos, ¿qué nos va a esperar hoy a pesar del mal tiempo? Porque entendíamos que Lanús quería volver al triunfo, amén de esta doble competencia que lo tiene muy atento, muy exigido por la agenda muy apretada también y con las modificaciones que se van dando en los planteles. Y Rosario, que llegaba de ganarle a All Boys, llegó con una muy buena producción también. Los dos equipos supieron sortear el obstáculo del tiempo, de un terreno que hacía abortar cualquier idea o cualquier plan, porque la pelota se moría, porque la pelota se picaba en otro lado y porque las jugadas planeadas de repente cambiaban la acción inicial. En el primer tiempo nos gustó el partido, hubo muchas situaciones claras de gol, pero no convirtieron. Y en el segundo fue Víctor Ayala, el hombre de Lanús, quien de tiro libre abre el marcador, abre el juego, pero cuando estaba celebrando Lanús este triunfo, Fede Carrizo sacó un remate de derecha tremendo, soberbio al ángulo, ideal para verlo, y una otra vez para el empate. Pero poco le duró esa alegría central porque después fue Lanús y con Izquierdoz, con la cabeza de Izquierdoz, quien puso la alegría y el granate, quien lo eleva en la tabla de posiciones y quien lo mantiene expectante. En la copa y en el torneo final. El sin sabor para la gente del equipo de Miguel Russo, que trabajó muchísimo, de mínima para el empate, y pudo haber sido, pero se vuelve a Rosario sin nada.